Y esta es la luna hermosa, y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean, para verse más hermosa. Acompáñala, acompáñala, y ya en la noche, acompáñala, 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 y ya en la noche. Acompáñala, miro a la luz de la luna, las estrellas y luceros, caminando por la playa, iluminan mi sembrero, acompáñala, acompáñala, y ya en la noche. Acompáñala, acompáñala, y ya en la noche, acompáñala. Acompáñala, acompáñala. 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 ¡Gracias!